Intentar defendernos un poco del intrusismo, intentar ver que no hay nadie que comete alguna asociación que hace viajes por su cuenta, que cumplan con todos los deberes que conlleva la apertura de una agencia de viajes, que tengan sus títulos, que tengan sus avales, que lleven sus seguros. Muchas veces sabemos que hay incluso clubes deportivos, pues a lo mejor el club de esquí, de no sé qué, que organiza viajes, pues eso no se puede hacer. Tiene que tener una serie de requisitos especiales para que uno pueda hacer un viaje. Nos hemos enterado de que la parroquia de no sé cuántos ha hecho un viaje. No, una parroquia no puede hacer un viaje. Hubo un boom muy importante desde el año 2003 hasta el año 2008, donde incluso al calor de la bonanza del país, se abrieron una de cada seis agencias que hay hoy en día, se abrieron en ese periodo. Bueno, pues todo esto, como todas las actividades económicas, pues está, la verdad, tocándonos fuerte. ¿Nos ha tocado? Pues sí, pero ya llevamos desde el año 2008 tocados. Hoy en día la promoción que se hace del turismo de Aragón en las diferentes comunidades autónomas es muy importante. El turismo que se hace también internacionalmente también es muy importante. Es decir, hay partidas presupuestarias donde nosotros nos hemos dado cuenta de que están llegando. Se está llegando a Londres, se está llegando a París, se está llegando a Roma, se está llegando a Bruselas y a diferentes puntos europeos donde se está intentando dar a conocer la marca de Aragón. El Aragón es lo que necesita, es comodidad. Y aprovecha mucho, cuanto más, mejor sus vacaciones. Si tiene que ir a Madrid o a Barcelona y perder un día, pues ya le fastidia. Ahora, si le das la posibilidad de que salga desde Zaragoza a Ibiza, a Menorca, a Palma, a Tenerizo, a Lanzarote, pues dice, oye, pues vamos, a lo mejor no lo pensamos y salimos de Zaragoza y volvemos a Zaragoza. Bueno, eso es evidente que cada vez más busca la comodidad. Por eso también, durante los puentes, existen muchos destinos que se hacen desde Zaragoza. Dubrovnik, Estambul, Marrakech, Praga, no se sigue vendiendo nacional e internacional. Es decir, es que la crisis ha afectado a muchas personas, pero a muchas otras personas no. Es decir, que el que viajaba y disponía y podía viajar internacionalmente sigue viajando. Cuando la gente dice, oye, pero es que parece ser que ahora se hace mucho todo por Internet. Bueno, pues Internet claro que se hace y a nosotros nos interesa también que se haga por Internet. Parece una tontería, pero es cierto. Es decir, si tú te coges un billete de avión con rayanera a Bérgamo, pues a lo mejor vienes y me dices, oye, ¿y qué podría haber en Bérgamo? ¿Y podríamos cogerme un coche de alquiler y ir desde el aeropuerto y poderme yo ir hasta un hotel? ¿Y qué hoteles me aconsejas? ¿El Lago de Iledro, el Lago de Como, el Lago de Garda y así? ¿Puedo haber? Pues mira, todo eso te lo voy a organizar yo. Pero lo que vamos a hacer es ahora jornadas inversas. ¿Qué quiere decir? Es decir, yo me voy a ir a conocer a Andalucía y voy a traer a los mejores agentes andaluces y les voy a enseñar a Aragón, para que así ellos hagan de emisores de Aragón. Esa es una idea que le hemos planteado al Gobierno de Aragón y les ha parecido muy bien. Es decir, con esa parte del convenio de colaboración que tenemos, el cual el Gobierno de Aragón nos ayuda para poder dar a conocer a Aragón, lo vamos a hacer en jornadas inversas. A los valencianos, a los que consideremos que puedan vender mejor Aragón. Gracias. Gracias.